Nuestro punto de vista Con Carlos Cabrera Saludos amigos, bienvenidos sean todos ustedes al segmento más esperado en nuestro espacio Los comentarios con Carlos Cabrera Carlos, ¿cómo estás? Muy bien Mayra, muy bien Preparado aquí para hablar con nuestra gente Para enfocar cada una de las cosas que pasan Por todos los rincones Suave, que ya empezamos la Navidad Este es el primer programa de diciembre Y deseándole una feliz Navidad a toda nuestra gente Saliste lindo En el mensaje navideño Todo becha Dice la gente que ¿cuál es el secreto que tú tienes? Una buena esposa y joven Deseos de vivir Deseos de vivir Ay, yo quiero estar así también Con deseos de vivir Ya, vámonos a las cosas serias Que está el segmento de Carlos Y un tema muy importante Y que nos trae mucho dolor Carlos ¿Cuánta violencia doméstica se está cometiendo? En República Dominicana Aquí Con las mujeres Esto es terrible lo que está pasando Yo creo que es un problema más Es un problema más cultural Un problema que hay que combatirlo Yo estoy de acuerdo Que hay que Hay que arreciar las penas Sobre todo en República Dominicana Porque hay mucha gente indeseable Que no merecen la libertad Que no merecen estar afuera Sin embargo El problema de la violencia doméstica Es más cultural Es más para pelearse En el seno de los hogares Mayra Así Como el hijo de un caballo Es un caballito Y el del perro Es un perrito De la misma manera El hijo de un violador De un abusador De un maltratador De mujeres Va a ser exactamente Un maltratador de mujeres Porque los niños son esponjas Que absorben Todas las cosas que ven Y por eso Este problema De la violencia doméstica Se ha acrecentado No solamente En República Dominicana Sino en prácticamente Todo el mundo Aquí vemos Hemos visto como Una muchacha dominicana En Boston Fue acribillada Vino buscando La salud de su hijo Y lo que encontró Fue la muerte Aquí en los Estados Unidos Pero En nuestro país La República Dominicana Esto se está saliendo De control Hemos visto como Prácticamente Toda la sociedad Religiosa Política Social Comunitaria Se ha lanzado A las calles Porque Cada día Que una mujer Cae Víctima De la violencia doméstica De la violencia Intrafamiliar Y hay que aprender Señora Asimilar Que no somos dueños De nuestras parejas Que tenemos que convivir Tal como somos Claro que sí Además Carlos Que me parece Las leyes dominicanas Son muy vulnerables Tú puedes creer Que hay Personas que han sido Reportadas Por ser violento Y provocar una violencia Dentro de su hogar Mamá Con su hija Y Y en la Justicia dominicana Le ponen Una 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 fianza Y que Vuelva En 20 días Y o que Vuelva mensualmente A chequear Si lo dejan libre Pero una persona Que atentó matar A esa persona Y usted lo deja libre Desde muy joven Yo he visto Como es prácticamente Una burla Y imagínate Como es el terror En esa familia Yo estaba viendo Relato De una madre Con su hija Que ella dice Que ella no sabe Para donde se va a ir Con su hija Por años Mayra Las mujeres van A los cuarteles policiales Y es una burla Y el argot popular Inclusive dice En pleito Marín mujer Que nadie se meta En otra palabra Es casi una licencia Para maltratar Las mujeres Y muchas veces Para matar Entonces así no podemos seguir Hay que controlar Ese machismo Hay que aprender Que el amor se acaba Y cuando se acabó Se acabó Cada uno coge por su lado ¿Por qué tener que quitar la vida? Vamos a sacarnos Todos esos estereotipos Todas esas malacostumbres Que hemos aprendido Y heredado culturalmente De nuestros antepasados Así mismo es Esperemos que es Tomerme bastante Sobre todo en esta Navidad Señores No queremos ver Más hogares sufriendo Carlos ¿El Supercomité Fracasó en Estados Unidos? Lamentablemente Hemos sido testigos Como el bipartidismo Aquí en los Estados Unidos Tiene secuestrada A esta sociedad Un país Con serios problemas Problemas económicos Problemas Grandes problemas Sin embargo No hay solución A esos problemas Por la rebatiña Bipartidista Del Partido Republicano Y el Partido Demócrata En días pasados Cuando se estuvo negociando Que se estuvo prácticamente El país paralizado Debido a que no se ponían De acuerdo Para el presupuesto Nacional De 2012 Sin embargo Tomaron un acuerdo Tentativo Con el compromiso De que un supercomité Compuesto Mitad Mitad Por los republicanos Y demócratas Trajera un informe Para buscar Recortes De manera que no Afectara A la mayoría A los desposeídos A los trabajadores A los pobres Nada más Y nada menos Que 1.2 Trillones 1.2 Millones De millones Sin embargo Señores Llegó El fin De noviembre No se pusieron De acuerdo Y El acuerdo Que ellos tenían Originalmente Era que si no Llegaban a un acuerdo Para hacer el reporte Entonces Automáticamente Esos recortes De 1.2 Trillones Iban a ir A Medicaid A Medicare A Social Security A los cupones De alimentos Y prácticamente A todo Ese presupuesto Social Y una parte Al presupuesto De defensa Señores De manera Bruta De manera Malvada Ninguno De los dos Hicieron esfuerzo Para buscar Un acuerdo En hacer un reporte De donde iba a salir Este 1.2 Trillones Ahora La gente De abajo Van a pagar Las consecuencias Por eso es que El 99% De este país Está endiabrado Y protesta Todos los días Y está disconforme Porque estamos pagando La cuava De los problemas Precisamente De legisladores Ineptos El problema De los poderosos El problema De los bancos El problema De Wall Street El problema De políticos Ineptos Y gente que no está Asumiendo su papel Ni su responsabilidad Definitivamente Bueno Vamos a pasar A lo que es El tema De las elecciones Presidenciales En República Dominicana Y los diputados De Ultramar Carlos Había que ver Ese espectáculo En el Arena De Santiago Había que ver Esa participación Del Partido De la Liberación Dominicana Del dinero Que se gastó Allí Para presentar La candidata En medio De la crisis Que se está viviendo Y que están hablando De que va Danilo Medina Dijo que Que su campaña No hay dinero Que va a ser Voluntariamente Pero mira Ahí se gastó Mucho dinero En esa presentación Es lo primero Lo segundo Vi muchísimos artistas Ahí Que yo sé Que a esos artistas Hubo que pagarles Una Sonia Silvestre Un Cacta ¿Eh? Una Mili Quesada Que es embajadora Ella tiene un sueldo Ahí Yo vi mucha gente Inclusive progresista Yo me quedé sorprendido Con mucha gente Yo lo tenía considerado Progresista Exactamente Sin embargo Estaban ahí En comerciales Convertidos En bocinas Yo de verdad No te voy a decir Que voy a criticar esto Porque cada quien Busca su forma De cómo tener más saliva Para tragar más hojadras Pero fíjate Los intereses comunes Cómo se cambian Cuando teníamos un Danilo Que decía Que el gobierno le ganó Ahora con el gobierno A su lado Todo el mundo Esa es la parte Que yo critico El doble estándar Exacto La doble cara La doble moral Danilo Medina En las elecciones pasadas En el 2008 Dijo Que Leónel Fernández Le ganó Con el dinero Del Estado Que el Estado Le quitó su candidatura Que el Estado Lo aplastó Y ahora veo La alegría El apoyo Paternalista Que tiene él De toda esa organización ¿Con qué? Con dinero del Estado Qué bueno es así Cómo se cambia el discurso Qué bueno es así Qué pena Que personas que dicen Respetarse a sí mismos Tengan un doble mensaje Tengan una doble moral Lo más penoso Mayra De todo esto Es que estas elecciones No se diferencian En nada A las elecciones Anteriores Por más de 50 años Hemos visto Prácticamente Los dos partidos Mayoritarios El PRD El partido De la liberación Dominicana Con mucha demagogia Con mucha promesa Con mucho De caro Con mucho Irrespeto Sin embargo Ausencia total De propuestas De gobierno Ausencia total De decir Cómo se van a lograr Todas esas payasadas Que ellos están diciendo En sus spots Publicitarios Que ellos están diciendo En sus discursos políticos Y así No se puede llegar Señores Tiene que haber Ya una ley De partido Tiene que haber Leyes que controlen No dilapidar Señores El dinero Tantos recursos Dinero que se necesita Para la educación Que se necesita Para la gente pobre Para oportunidades De trabajo Para creación De vivienda Para tantas necesidades Que tiene la República Dominicana Y que los politicuchos Del patio Cada cuatro años Lo van a gastar Señores Miles y miles De millones Ya lo saben Nosotros Con este mensaje Nosotros nos vamos Medio minuto Para que tú me digas a mí Las elecciones de Ultramar Señalamiento con el dedo Aunque hubieron escrutinio Ya en el PLD Y la del 21 Dice que para el PLD Yo te he dicho Mira tú vas a decir la verdad Rapidito Yo me sorprendí Y dije ¿Qué es esto? Cuando vi una foto tuya Allí en el internet En Facebook Que decía Vaya diputada Digo ya si es verdad Que perdimos ya Mi amiga Mi amiga y hermana De tantos años No sé quién divulgó eso Mira hasta Chochueca Quiere ser diputado Y eso es un irrespeto Dios me libre Porque donde está La capacidad De tanta gente Que yo estoy mirando Aspirando a diputados Donde señores Exacto Usted tiene que estar preparado Usted tiene que respetarse A usted mismo Usted cree que usted es capaz De ir al Congreso Nacional De la República Dominicana Y hacer un papel decente Y representativo De todos nosotros La gente de la diáspora Si usted no tiene Esa capacidad Usted se está faltando El respeto a sí mismo Y usted le está faltando El respeto a su país Y a nosotros Los dominicanos De la diáspora Y no solamente eso Hay una serie de gente Señores Que todo el mundo sabe Que si ahora mismo Están viviendo De botellas Están recibiendo Dinero De trabajar Están cobrando Por diferentes carteras Usted sencillamente Es un corrupto Usted es un ladrón Del erario Y si usted Está haciendo Este tipo de comportamiento ¿Con qué cara Quiere presentarse A representarme a mí? A representar A toda esta gente Del exterior Que usted ha estado En la cara Estrujándole Que puede cobrar Por diferentes sitios Porque usted Tiene el poder Y cuando usted Tiene el poder Se usa el poder Y se abusa Y se burla De los votantes De este pueblo Que tanto Tanto sacrificio Le cuesta La francachela De los políticos Dominicanos Con este mensaje Emil Nos vemos En una próxima Emisión Los comentarios Con Carlos Cabrera Porque todo es verdad Con este mensaje